Este pequeño detalle Jesús Vides Jesús Vides es productor musical, cantante, autor y compositor de la Jagua de Ibirico en el Cesar Su enorme versatilidad lo ha llevado a producir géneros como bolero, salsa, rancheras, baladas, vallenatos, música tropical Ha escrito canciones para artistas como Gali Galeano, Emiliano Zuleta La Calle 8, Tova Zuleta, etc. Entre sus éxitos hay que destacar Voy a jugármela contigo Vente a vivir conmigo El confiado, claro El confiado resultante de la primera, vente a vivir conmigo Hay amores, etc. Ha recibido discos de platino por su labor como productor musical y compositor Maestro Unas palabritas por favor Gracias maestro Jorge Antonio Vega, para mi es un placer La verdad que estoy sorprendido y agradecido con la Universidad Santo Tomás El profesor Manuel Rodríguez Quien me hace este honor inmerecido Y quiero combinar a la Sociedad de Autores y Compositores SAICO, de la cual yo soy miembro Y a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores ASIMPRO Para que le hagamos un homenaje a Manuel Rodríguez Desde ya tomo la vocería Sé que ahí está el maestro Carlos Franco Y el maestro Marcos Vinicio Para que realmente a este baluarte de las artes de Colombia También creo que merece el homenaje Por otra parte pues Estoy agradecido, estoy muy agradecido con el profesor Marco F. Euse Que haya asistido Y con el maestro Jorge Zapata y Carlos Franco Muchas gracias Jorge Ochoa Rodríguez Jorge Ochoa es natural del triunfo Cundinamarca Y adoptado en el municipio de Ubaté Le gustó la región La región lechera por excelencia Heredó de sus padres la vena musical Es autodidacta con formación académica en la Luis A. Calvo Intérprete de instrumentos de cuerda como Tiple y el Cuatro Docente con experiencia en las áreas de inglés, español, literatura y música Entre sus composiciones se destacan obras como Mis Amores, Canción para mi Niña, Mi Promesa, Colombia es Fiesta, etc. Ha obtenido distinciones en diversos concursos musicales Bienvenido maestro Bueno, probablemente el nombre mío no le suene a mucha gente acá Pero hay también mucha gente a la cual le suena Mi labor ha sido desde las aulas He dedicado unos 45 años más o menos a la docencia En las áreas que mencionó el maestro Jorge Antonio Me siento sumamente honrado, muy agradecido por este reconocimiento Créanme que lo llevo en el alma Y pues rico Un homenaje Un reconocimiento Unas honras en vida No después de las honras fúnebres Y gracias José Antonio Crespo Molina El maestro Crespo es de Becerril Cesar Ha compuesto más de 600 canciones Entre sus grandes éxitos musicales Se destacan El Vestido Rojo Te Pasaste de Viva El Batuqueo, etc. Canciones grabadas por Gali Galeano Por Darío Gómez Por los hermanos Meriño Y por otros tantos artistas Que le han sacado fugo A la música del maestro Crespo Molina Aquí al micrófono maestro Bueno, gracias A todos ustedes Más que todo a Jesús Bide Que yo sé que él fue el autor de esto Gracias a todos Yo creo que es un Reconocimiento Chévere Gracias por acordarse de nosotros en vida Gracias a todos Gracias a la universidad Que Dios me los bendiga a todos Y gracias al Señor Gracias a Carlos Franco José Joaquín Cuervo El maestro Cuervo Es profesor de música En la Universidad Inca En la actualidad finaliza La maestría en musicoterapia En la Universidad Nacional de Colombia Como trombolista Ha integrado las orquestas Sinfónica Juvenil Filarmónica de Bogotá Sinfónica de Colombia Y en cuanto a la música popular Y de jazz Ha integrado agrupaciones Como los caribes Ha trabajado con Lucho Bermúdez Con Eddie Martínez Con maestro Francisco Cristancho Entre otros Ha trabajado como docente musical En la Academia Superior de Artes de Bogotá En la Inca Como dije ya En la Universidad del Bosque Y en la actualidad Ahora En la Fundación Artística Gentil Montaña Bien Buenas noches para todos En primer lugar Quiero agradecer A Dios Todopoderoso Cuando recibo la llamada De aquí De mi amigo Mañe Quiero confesar que No creía realmente Lo que A la invitación A la cual él me estaba haciendo Y en este momento Pues Quiero agradecerle Y obviamente A la Universidad Santo Tomás El haber Dedicado este tiempo No solamente A mí Sino a todos A quienes estamos En este momento Aquí en esta sala Es muy merecido Para Para todos ustedes Porque Solamente nosotros Nosotros somos conscientes De Lo que Implica El ser Músicos En este país Y cuan Toca luchar Y creo que Un merecido Aplauso Para todos ustedes Los Patuma Agrupación Musical Los Patuma Son Del municipio De Versalles En el Valle Del Cauca Aquí están Los hermanos Pedro Eliezer León Y Juan Carlos Cardona García Es que ustedes No saben No se imaginan Los ratos Tan agradables Que hemos pasado Con musiquita Con Con canciones Con Con vitamina En fin Son mis amigos Y por eso Ese saludo Tan especial Porque hemos Compartido Muy agradables Veladas Musicales Adoptaron su nombre Como un homenaje A la cultura Indígena Descendientes De la tribu Quimbaya Para decirle Al mundo Cuanto se ama Su propia tierra Un aplauso Para los Patuma Porque hacen Semejante Divulgación De su tierra Chica Ya celebran 28 años De estar Dándole a la música Divulgando la música No solamente En nuestro país Sino mediante Giras Que han realizado Por Japón Estados Unidos España Alemania Italia China Han viajado mucho Tienen En el mercado Disográfico 13 producciones Musicales Y un DVD Con 10 videos Elaborado Todo En los bellos Paisajes De su comarca Muchas gracias Muy buenas noches Como decía Nuestro gran amigo Jorge Antonio Vega Son 28 años Cuando se usaba El pelo No maestro Bueno Los Patumas Son la herencia De una raza Montañera Nacida allí En Versalles En el norte Del valle Un pueblo Cerca A Cartagua Pereira Para los que Tiene Se ubica Claro Y De verdad Que nos alegra Muchísimo Estar aquí En este momento Muchas gracias A la universidad Santo Tomás Maestro Manuel Muchas gracias Padre Pedro Y nuestro amigo Carlos Franco Muchas gracias Maestro Franco De Asimpro Bueno Hasta hoy Dura el trigo Porque vamos a repartir Esto Imaginen Entre cuatro Bueno Muchas gracias Gracias De verdad Queremos Dejarlos Con una frase Ese gran poeta Norteamericano Nacido en Lonagland De Walwyn Me canto Y me celebro Me celebro Y me canto Porque Cada átomo Que me pertenece Te pertenece Porque Tú y yo Somos la misma Cosa Los Patumas Cuatro hermanos Detrás de una guitarra Pedro Eliezer Juan Carlos Y León Denis Muchas gracias Que Dios los bendiga Es un paraguas Muy especial Tipo sedán De cuatro puestos Oiga El próximo éxito De los Patumas Un paraguas Para cuatro Luis Gabriel Una leyenda Destacado Intérprete Compositor Y cantautor Barranquillero Se dio a conocer En el mundo artístico Por los años 70 Con la interpretación De canciones De hondo Contenido social De protesta Irreverente Aquí está 40 o 50 años Sin verte Ustedes recordarán Los éxitos De Luis Gabriel Por ejemplo Claudia de Colombia Grabó Nuestra historia De amor De Luis Gabriel Pero él tuvo éxitos De un hondo Sabor De protesta Como Así es mi pueblo Esto de ser artista Etcétera Etcétera En la actualidad Prepara el lanzamiento De un nuevo trabajo discográfico Y sigue realizando Conciertos Y presentaciones Que gusto verte de nuevo Bueno pues Ante todo Buenas noches Estoy muy emocionado Me he encontrado Con gente maravillosa Me encontré Con Marco F. Euse Hacía años No lo veía ¿No? Con Gracias Bueno Con nuestro amigo Jorge Antonio ¿No? Vega ¿No? Sí Y pues Que hacía muchos años No lo veía Bueno con Manuel Que es un gran amigo Reciente Porque Manuel No lo conocía Hace mucho Y bueno Estoy muy contento Muchas gracias A la Universidad Santo Tomás A Manuel A todos ustedes Ay gracias Para que se mueran De envidia Los patumas Ojalá esté lloviendo Para estrenarlo Bueno A los patumas Un saludo fraternal Los quiero muchísimo A todos Muchas gracias 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 Gracias.